Música En la tarde del jueves 8 de julio amigos y familiares del reconocido empresario Frenzuluaga le han rendido homenaje en el sector comercial de la ciudad Música El sector comercial está de luto y nos duele, nos duele su partida se nos va un gran amigo, un gran ser humano, un excelente padre, un jefe no hay palabras para describir este ser humano que era Frenzuluaga que nos irradiaba de su energía, de su emprendimiento un ejemplo de superación de vida y de trabajo Música Con globos blancos, tristeza y nostalgia, sus allegados se reunieron y le hicieron una calle de honor lamentando su partida Frenzuluaga es otra víctima de la pandemia del COVID-19 Paz en su tumba Música Música Música